Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte en ninguno de nuestros videos. Doria dice que Santos aprendió de final pérdida y va por el título en México. El brasileño Mateus Doria, defensa del Santos Laguna, mexicano, dijo este martes que su equipo aprovechará la experiencia del torneo anterior en el que perdieron la final, para ahora sí buscar el título y ser campeones de la liga en la apertura 2021. Quedamos en la misma posición que hace 6 meses y la final pérdida nos va a servir de experiencia para no cometer los mismos errores. Queremos superar lo que hicimos en el torneo pasado y salir campeones, argumentó el sagüero. Mateus Doria reconoció que el problema de su equipo en el torneo fue la irregularidad que tuvieron en el inicio cuando llegaron a hilar 5 partidos sin triunfo entre la jornada 2 y la 6. Tuvimos una mala racha en la que no encontrábamos la victoria, por eso es importante que ahora encontremos regularidad para alcanzar lo que deseamos. No podemos ser más un equipo de altas y bajas, debemos ser contundentes. Para la serie ante San Luis que se realizará entre el 20 y 21 de noviembre, el defensor dijo que Santos es favorito y debe saber abrir el sistema defensivo del San Luis. Es difícil jugar contra un equipo que se viene a encerrar porque quedamos expuestos a un error, cuando nos ponen esas barreras pero tenemos dos semanas para preparar el partido, hacer un juego en el que ellos se desgasten y cuidarnos ser sorprendidos. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.